¿Cómo se presenta un colaborador? La conferencia, esta charla que pretendo tener con vosotros hoy. Porque en realidad la función de un director general en realidad es básicamente tocar las narices. Y yo hoy he venido un poquito a tocar las narices, fíjense. He venido a razonar fuera del recipiente. Y entonces, en la expresión que utilizan en Luthiers, que es mucho más educada que su traducción al castellano, al castellano corriente. Entonces, vamos a ver si consigo razonar con ustedes un poquito fuera del recipiente. No sé si se está viendo ya la presentación. Bueno, aquí empiezo con una pregunta. Y yo no sé si ni siquiera voy a acabar con esa pregunta. Esta pregunta de STEM a STREAM. STREAM con S. Porque a lo mejor cuando terminemos la presentación acaba siendo EXTREME, pero con X. No lo sé. Bueno, vamos a empezar con la presentación. En primer lugar, yo creo que nos encontramos con una falta obvia de vocaciones científicas. Esto lo saben todos y por eso nos encontramos aquí. Esa falta de vocaciones científicas ha dado lugar a que carreras superiores como Ingeniería y Arquitectura o carreras de Ciencias hayan disminuido en los últimos años, notablemente, la matriculación. Y, sin embargo, otras carreras hayan aumentado. Esto es una cuestión que se produce en España en los últimos años, pero no obstante, hay que decir que en los últimos 20 años hay en España y en el resto de los países de Europa, en realidad, bastantes más profesionales dedicados a la ciencia y a la tecnología que había en los 20 años anteriores. Ahí tienen ustedes una distribución, por ejemplo, de las profesiones y los porcentajes de esas profesiones dedicadas a las tecnologías, a la ingeniería, a las ciencias y a las matemáticas, dividida por grupos de edades. Y en España, aproximadamente, los que se dedican a la tecnología en el grupo de edades entre 25 y 45 años son cerca del 60%. Sin embargo, los mayores de esas edades, en los últimos 20 años, son menos de ese, lógicamente, 60%, son el cuarenta y tantos por ciento restante. Hay otros países en los que la proporción es mayor, es decir, han crecido más los profesionales dedicados a estas profesiones en los últimos años. Pero no necesariamente, si se ve en la tabla, que están ordenados de menos proporción a mayor proporción, no necesariamente esto está relacionado con el desarrollo de los países. A veces está relacionado con la distribución del sistema productivo, con la evolución de esos países en los últimos decenios. Es decir, bueno, la evolución de los titulados universitarios en Europa, en los últimos, en Europa a 28, en los últimos años, en realidad… Ah, perdón, sí, estoy aquí. Me lo vas dando, Dulce, gracias. Que luego a mí se me olvida. Bueno, pues, la distribución de titulados universitarios, sin embargo, en los últimos cinco años, tenemos datos de 2007-2012, muestra un cierto estancamiento en cuanto al crecimiento de titulaciones dedicadas a ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, como hemos dicho. Esto es especialmente llamativo cuando el mundo laboral nos dice, curiosamente, que el paro es menor en estas profesiones. Y esto es consistente en todos los países europeos y con unas proporciones desorbitadas. Fijaos, el primer país es España y el nivel de paro en estas profesiones es tres veces, tres veces y media, inferior al resto de las profesiones. En Alemania, etcétera, exactamente igual. Pero no solo eso. No sabemos por qué no se estudian estas profesiones cuando sabemos que hay menores niveles de paro y encima los salarios son mayores. Concretamente en España, un 50% más de salario que el resto de las profesiones. Pero es que, además, en los últimos años, además, ha ido subiendo el salario porque no hay vocaciones científicas. ¿Será que en un futuro no vamos a estar contratados si hemos estudiado ingeniería o matemáticas? Pues no, porque resulta que las previsiones de la Unión Europea para los próximos años nos dicen que en titulaciones superiores se van a necesitar nada más y nada menos que 20 millones, casi 20 millones de titulados más. En titulados medios se produce una ligera bajada, unos 700.000, pero sobre un total de 45 millones es una bajada poco significativa. Lo que no se van a necesitar, eso sí, son titulados con baja titulación, con baja cualificación. Estos van a disminuir en 9, 10 millones de personas. Especialmente interesante es decir aquí que son los titulados superiores, los titulados tanto universitarios como de formación profesional de grado superior. Esa gran olvidada. Estos, estos son también necesarios, se van a necesitar 20 millones de estas personas en Europa. Y la pregunta sigue siendo ¿y por qué narices no hay personas que estudien STEM? Bueno, y aquí es donde voy a empezar a razonar yo también un poquito fuera del texto. Vamos a ver, todo en el mundo no son STEMs, efectivamente. El progreso científico ha producido una aceleración en los últimos años y parece ser que esto indica la necesidad de una visión integrada del estudio de esta ciencia, de esa tecnología, de esa ingeniería, de esas matemáticas. Las TICs han producido un nuevo lenguaje, una nueva visión del mundo, nuevas formas de relación, todo esto debe influir en el sistema educativo. La globalización da lugar a que la competencia lingüística tenga una especial importancia también en el sistema educativo. Y además, en los últimos decenios, otra ciencia, sí, otra ciencia también, la neurociencia, ha empezado a hacernos comprender más en profundidad cómo aprendemos cuáles son los procesos educativos. Y todo esto exige cambios en el sistema educativo. Tenemos un nuevo paradigma, un sistema educativo en el que no se trata de transmitir meramente conocimientos, sino que hay que transmitir competencias. Ya veremos si competencias STEM, solo competencias STEM, u otras cosas. Y esto, además, ha significado que los profesores, los que aquí nos encontramos, yo también me siento profesor, porque lo he sido durante diez años, tenemos que cambiar. Y tenemos que cambiar el modelo y el chip, como se dice modernamente, especialmente en este curso, especialmente adecuado. Porque ya no podemos conformarnos con saber de nuestra ciencia para pensar que podemos transmitir nuestra ciencia. Debemos ser profesionales de nuestra ciencia, dejar de ser geógrafos, matemáticos, físicos, químicos y ser profesores de, profesionales de esto. Entonces, los centros educativos tienen que cambiar, porque este nuevo modelo de enseñanza y aprendizaje ya no puede responder a ese modelo decimonónico en el que nos encontramos más o menos como aquí. Alguien que expone y otros que reciben, es decir, el encargado de la fábrica y los operarios. Bueno, pues ya no se funciona así en el mundo moderno. Y los centros educativos tienen que cambiar también. Tiene que cambiar el liderazgo dentro de los centros, porque centros educativos con profesionales que cada uno hace lo que le da la gana son jaulas de grillos. Por tanto, hay que reforzar el liderazgo pedagógico. No la autoridad o la potestas, el liderazgo pedagógico en los centros. Y finalmente, hay que responder por lo que hacemos. Nos encontramos en un mundo moderno en el que la transparencia, la democracia, es clave también y se debe trasladar a la institución educativa. Pero parece ser que nos están dando un mensaje de que la educación es un instrumento al servicio del sistema productivo. Y esto no es así. Lo primero que es la educación es un instrumento al servicio del desarrollo personal. Somos personas, somos seres humanos y tenemos una característica respecto del resto de los seres que no tiene ninguna otra especie. Y es que ninguna otra especie tiene especímenes dentro de la especie como ustedes y como nosotros. Ninguna. Ninguna. Ninguna tiene especímenes directamente y exclusivamente dedicados a enseñar. Esto es propio y exclusivo de la especie humana. Pero a enseñar qué? Esto es lo que tenemos que preguntarnos. Esto es lo que nos hemos estado preguntando estos días, ¿no? Y nos vamos a seguir preguntando. Bueno, primero, enseñar a lo que somos. A ser seres humanos. Esto es ser seres sociales. Integrarnos en la sociedad. Eso sí, en la sociedad nos integramos a través de ser trabajadores. Uno de nuestros elementos fundamentales de integración. Aportamos a la sociedad y la sociedad nos aporta. Bueno, pues es un instrumento de desarrollo personal. Ciertamente, ahí tendremos que escuchar a la neurociencia, a la pedagogía, a la psicología. Hay que formar ciudadanos, tendremos que estudiar también o escuchar a la política y hay que formar trabajadores. Tendremos que escuchar a la economía. Esta podemos pasarla. Vamos a quedarnos un poquito. Lo mejor. Simplemente por una reflexión. Y es, si esta es la finalidad de la educación, el enfoque STEM puede ser una parte de esta educación. Pero no lo puede ser todo. No lo puede ser todo. El enfoque supone tener bien claro que vamos a enseñar competencias, vamos a ver qué competencias, que tenemos que aplicar nuevas metodologías y que tenemos que aplicar nuevos métodos organizativos. ¿Y esto por qué? Mire, aquí hay un informe de la industria química europea, en la que se pregunta por cuáles son las competencias que requieren de los científicos que trabajan en la industria química. Quiero llamar la atención sobre el título de la diapositiva. Las más importantes competencias o habilidades de negocios para los futuros especialistas en STEM trabajando como científicos. No trabajando como gestores, sino trabajando como científicos. Bueno, pues las competencias que dicen aquí es conocer de la ley de propiedad intelectual, de las leyes de propiedad intelectual. Gestión innovativa, gestión innovativa, visión estratégica, comprendiendo cómo atender a los clientes, gestión de proyectos. Todas estas competencias que no son exclusivamente competencias STEM tal y como las entendemos. Esto no se trata de saber de química y es un informe de la industria química. Lo mismo se puede decir de los ingenieros, de las competencias que se requieren para los ingenieros. Pero además hay otro tipo de competencias personales, seguimos con el informe de la industria química, que se requieren de, vuelvo a repetir, profesionales STEM trabajando como científicos en la industria química. No se les está diciendo de otra cosa. Como científicos, pensamiento creativo, comunicación, trabajo en equipo, redes de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Estas no son competencias de matemáticas, ni son competencias de química, ni son competencias de física. Y, sin embargo, estas competencias, los expertos en la industria química nos dicen que se requieren de aquellos que están trabajando como científicos en la industria química. Y de los ingenieros exactamente igual, prácticamente las mismas competencias. Por tanto, que parece que física, que química, que ingeniería, que tecnología, que matemáticas, sí, pero también otra serie de competencias. Hay que tener una competencia intercultural, comprender nuevas culturas, comprender la relación que voy a tener con esas nuevas culturas, la globalización de lo que hablábamos. Hay que tener creatividad, hay que tener competencias comunicativas, porque voy a trabajar en equipo y porque me voy a relacionar con otras personas y porque este es un mundo en el que nos relacionamos económicamente y socialmente. Hay que tener capacidad de liderazgo, es decir, no se pide del científico que se aísle en un laboratorio, sino que se le pide que sea capaz de liderar un grupo de trabajo en un laboratorio, que es cosa diferente. Y que es una competencia adicional, independencia de criterio, capacidad organizativa, asertividad, autocontrol, trabajo en grupo. Todas estas no son exclusivamente competencias STEM. No sé si estoy empezando a razonar ya un poquito fuera del recipiente, suficientemente. Gracias. Gracias. Gracias.